El Jalí Latinoamericano de Innovación fue una competencia de 28 horas consecutivas que se realizó en seis países en simultáneo los días viernes y sábado pasados. A través del trabajo en equipo, los participantes se desafiaron con el objetivo de resolver problemas reales con soluciones creativas. La competencia para los participantes de Santiago del Estero se realizó en la sede de Parque Industrial de la UNCE. Es muy importante que nuestros estudiantes jóvenes de las distintas carreras puedan nuclearse en equipos interdisciplinarios para trabajar sobre problemáticas sociales. Esto permite que nuestros estudiantes adquieran competencias relacionadas con el trabajo en equipo, fundamentalmente el trabajo interdisciplinario, entre carreras, algunas de orientación en ingeniería, otras en comunicación social, otras en periodismo. También las ciencias económicas actúan dentro de lo que son los procesos de construcción de las soluciones. Al finalizar la competencia, los jurados conformados por referentes del ámbito universitario, empresarial y profesional, seleccionaron las mejores propuestas a nivel local y nacional. Los ganadores locales en la categoría de innovación fueron fragmentados, que también ganó en categoría de innovación a nivel nacional. En segundo lugar, tetra. Mientras que en la categoría de impacto social fueron y más y super 8. Se realizó la primera jornada Ser Profesional por un Día, en la que estudiantes avanzados, graduados, docentes e investigadores dictaron una serie de charlas y talleres didácticos a estudiantes del último año del nivel secundario. Para esta jornada, los participantes obtuvieron información específica de las carreras de la Facultad de Humanidades, como así también de los servicios y las oportunidades que encontrarán en nuestra universidad pública y gratuita. Las jornadas continuarán según el siguiente cronograma. El 12 de octubre para la Facultad de Medicina, 19 de octubre para las carreras de forestales, el 26 para la Facultad de Agronomía, mientras que para exactas el día 19 de noviembre. Las inscripciones a los respectivos talleres pueden realizarse vía online, ingresando a la página de la UNCE en la pestaña Secretaría Académica. La UNCE y el municipio capitalino vienen realizando gestiones conjuntas en torno a servicios académicos y actividades de extensión. Recientemente, el rector ingeniero Héctor Paz y la intendenta ingeniera Norma Fuentes firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de realizar actividades de promoción cultural y difusión de ofertas y servicios académicos de la universidad en los barrios capitalinos. Es un logro en el que venimos trabajando, poder trabajar con los barrios, llevar la universidad a los distintos sectores sociales de nuestra ciudad, con la posibilidad también de llevar cultura a través de la orquesta estable de la universidad. Nos permite ir igualando hacia arriba, mostrando que todos los barrios tengan acceso a conocer no solamente la oferta académica de esta importante universidad, sino también fundamentalmente conocer y disfrutar del arte y de todo lo que viene trabajando la universidad en ese sentido. Así que vamos a seguir trabajando, buscando mejorar y también es importante toda la capacitación que se ha venido llevando a cabo con la autoevaluación, la definición de valores o indicadores que nos permitan mejorar la gestión, que es el objetivo. En el Paranifo Fray Francisco de Victoria se realizó el acto de entrega de los resultados del proyecto de extensión Autoevaluación Institucional 2018, realizado de forma conjunta con la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE y la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital. El manual contiene los resultados de un proceso de análisis de la realidad institucional del municipio. El rector, ingeniero Héctor Paz, firmó un convenio de cooperación con la presidenta de la Asociación Civil Progreso de la Agricultura Familiar Departamento Banda, Eva Argentina Ibañez, con el objetivo de coordinar acciones y actividades en conjunto para propiciar la capacitación y la generación de proyectos de investigación, servicios y transferencia tecnológica que contribuyan al desarrollo social, educativo y cultural de la región. Se inauguraron los laboratorios de ingeniería eléctrica del Instituto de Tecnologías Aplicadas, ITA. Autoridades y miembros del instituto perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas dieron a conocer los nuevos dispositivos de alta tecnología en el servicio eléctrico, con los cuales mejorarán el estudio de los sistemas de baja y alta tensión llevados a cabo en este nuevo espacio. En el acto inaugural se realizó un recorrido por las nuevas instalaciones que poseen equipamiento tecnológico, el que será próximamente utilizado por técnicos, docentes, estudiantes e investigadores de los diferentes centros que conforman el ITA para la evaluación de sistemas eléctricos industriales. ¡Suscríbete al canal!